Y el video llamativo del día corresponde a la Bundesliga alemana que hoy tuvo una nueva jornada y que tiene al Bayern Múnich como líder. Pues estas imágenes corresponden al momento en el que Borussia Dortmund, que jugaba hoy en su casa y que es el equipo que normalmente más hinchas convocan todo el mundo, llegaba a su estadio en total soledad. Así se vive ahora el fútbol en época de pandemia sin aficionados y por supuesto con muchos cuidados para evitar el contagio masivo en este caso en territorio alemán.